Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra ¿Cómo están? César Estrada Producciones, el día de hoy se encuentra no en la casa sino en el estudio de grabación porque hoy vamos a abordar un tema que sin duda es de mucho, mucho, mucho interés principalmente para mis amigos compositores que están viendo este vídeo así es que si tú eres compositor, si tú eres creador, ve este vídeo hasta el final porque esta información literalmente vale oro antes de continuar déjame recordarte que si tú aún no estás suscrito a este canal ve abajo al botón de suscribir y activa la campanita para que te enteres cada vez que yo suba un nuevo vídeo con información chingona como esta además te invito a que me sigas en mis redes sociales que en Facebook, Instagram y Youtube son César Estrada Producciones y aquí van a aparecer en este momento así que si tú eres compositor te invito a que veas este vídeo hasta el final porque esta información se puede traducir en dinero constantemente en mis redes sociales y a través de este canal me hacen muchas preguntas respecto a cuestiones autorales ¿cómo hago para registrar mis canciones? que por cierto tengo un vídeo de eso aquí abajo te voy a dejar el link y si no por aquí en esta parte te va a aparecer una tarjetita para que vayas directo a ese vídeo de cómo registrar canciones otro punto que también me preguntan mucho es ¿cómo hago para cobrar mis regalías? también lo vamos a ver aquí así que pon mucha atención punto número uno lo primero que tienes que saber es que tu obra es un bien patrimonial ¿a qué me refiero? si efectivamente como lo es una casa como es un automóvil como es una computadora tu obra también es un bien patrimonial y para acreditar la propiedad de esos bienes se hace a través de un certificado de propiedad que lo emite el Instituto Nacional de Derechos de Autor que aquí abajo te voy a dejar el contacto del INDAUTOR el INDAUTOR es la entidad a la que el gobierno le da la facultad de expedir certificados de propiedad en beneficio de los autores este es el primer paso que debes de hacer registrar tu obra para acreditar de manera legal la propiedad de tu obra y dicho sea de paso no quiero que te pase como a muchos conocidos que han pegado exitazos en la radio y al final el compositor termina siendo alguien alguien entonces para que esto no te pase tienes que registrar tus canciones aquí abajo te dejo el link del video donde te enseño como registrar tus canciones ante INDAUTOR muy importante INDAUTOR no paga regalías de hecho tú para registrar tus canciones tienes que hacer un pago de registro que es muy muy económico son alrededor de menos de 300 pesos son menos de 15 dólares aquí en México y bueno es el primer paso punto número 2 una vez que tu obra ya fue grabada por algún artista y que se explota de manera pública comienza a generar regalías las regalías las administran dos entidades en primera instancia la sociedad de compositores que también te voy a dejar aquí el link abajo y las editoras a continuación te explico cómo funciona cada uno la sociedad de autores y compositores de México es una sociedad de gestión colectiva la cual se encarga de representar a los autores para cobrar las regalías de ejecución pública ¿y qué es la ejecución pública? bueno la ejecución pública es como su nombre lo dice todas aquellas reproducciones de tu música que se realicen a través de medios de difusión pública internet, plataformas digitales, cine, radio, televisión es decir que todas las veces que tu música se explote en esas plataformas que acabo de mencionar estará generando regalías y la sociedad de autores y compositores se encargará de hacer la gestión de cobro ante la gente que está explotando tu música para hacerte llegar las regalías a ti por eso es muy importante que te hagas socio de la sociedad de compositores y una vez que ya eres socio registres ahora esas canciones como parte de tu catálogo en la sociedad de compositores para que puedan cobrarse las regalías de ejecución pública punto número 3 otra entidad facultada para el cobro de regalías es la editora o la editorial esta se encarga de cobrar las regalías a la compañía disquera en donde salió esa grabación por concepto de la venta de discos que actualmente pues ya está en desaparición la editorial solamente cobraba hasta hace muy poco las regalías por concepto de venta de discos y normalmente las editoras se manejan en un sistema de 50% para las editoras y 50% para el autor de tal manera que como ya te lo dije las editoras solamente cobran las regalías por concepto de venta de música en la actualidad y tiene muy poco que esto ocurre se ha reformado un poco el tema de cobro de regalías esto en beneficio del compositor ya que ahora por ejemplo las editoras también pueden cobrar y a su vez pagarte la ejecución por plataformas digitales y también te lo pagará la sociedad de compositores así es que ahora vas a cobrar doble por ambos conceptos y bueno ojalá que esta información te sea sumamente útil y si tú consideras que esta información tiene que llegar a otros compañeros compositores no olvides compartirles el vídeo porque por ahí afuera hay mucha gente que tiene muchas canciones buenas y no tiene esta información y son presa fácil de muchos vivales que andan por ahí queriéndose robar como buitres las buenas canciones eso ha pasado desde hace mucho tiempo evitemos que pase esto y compartamos esta información con toda la gente que está allá afuera y crea unas magníficas y hermosas canciones escribe aquí abajo en los comentarios alguna duda que te haya quedado yo con gusto te la puedo resolver y también déjame por supuesto escrito nuevas ideas que tengas para vídeos chidos sobre estos temas yo te agradezco que hayas visto este vídeo hasta el final y te recuerdo que en el 2020 tú y César Estrada Producciones seguimos cabalgando hacia el éxito muchas gracias hasta la próxima y